Hola, ¿cómo están? Este es el podcast número dos, acá con el amigo Gustavo Grusos, y hoy con una invitada especial en cuarentena. Hay mucho que hablar, mucho de cocina, mucho de volei, mucho de la vida, y como decíamos, salir un poco del volei y mostrar otra faceta de la gente que hace deporte, Gustavo. Sí, y fundamentalmente hoy es un gusto especial, porque es una guerrera, es una mujer luchadora, es una protagonista importante de nuestro volei, pero también de la vida institucional de nuestro club, que muchas veces nos da un montón de alegría si lo descuidamos. No sé, para mí es como un gran compacto de todo lo que es un deportista de nuestro club, o una deportista en este caso. Te cuento, invitada, sin decir tu nombre, que es como que con Gustavo hacemos un acertijo, ¿qué tipo de vino sería nuestro invitado? Bueno, yo estuve averiguando y hay una especie, se llama Pinot Gris, que es un vino blanco, pero que en realidad cuando degustás la uva no es blanco, sino que en realidad es una uva como si fuese para un vino tinto. Y para mí es como serías vos, o sea, es una jugadora jugadora de volei, pero cuando ves, se destaca, es la diferente. Así que para mí si tendría que ser esta jugadora sería Pinot Gris, Gustavo. Totalmente, el Pinot Gris es un vino bárbaro porque además en la copa es rosado, es como vos decís, es una uva tinta, en la copa es rosado y es blanco en definitiva, es un gran vino. Yo había pensado en un Chenin, también ha habido por el lado del vino blanco, en un Chenin, que es ese vino sofisticado, el que te da las ganas de tomar la copa, aun cuando terminás de comer, viste, que te tomás una copita más porque te acompañó bien, estuvo bien con vos en la comida, entonces tenés ganas de seguir caminando al lado de ese Chenin, entonces para mí era eso que estamos hablando, de una señorita que ha conquistado buenas cosas con su club y con la selección, ¿no? A ver, no sé, vamos a preguntarle, Chucho Cozar, ¿te gusta el vino primero? Hola, ¿cómo les va? No, lamentablemente, pero no es que no me gusta el vino, no me gusta el alcohol, en general, no tomo alcohol. Y entonces vamos a hacerlo más extensivo, Gustavo, si fueses una bebida, ¿qué bebida serías? No toma alcohol, ¿qué te va a decir? ¿Un jugo de pomelo 4? Y puede ser un agua mineral, un exprimido de naranja. Mira, sí, creo que si me das a elegir, tipo, mis bebidas favoritas, bueno, el agua, me gusta mucho el exprimido de naranja y para darme los gustos, así como quien quiere la cosa, porque no tomo alcohol, le llamo gusto, pero bueno, no es nada raro, una Coca-Cola bien fría. ¿De vidrio? Por supuesto, la de vidrio es la mejor. Digo, iba a decir, María Ángeles Gozar no toma vino, no toma alcohol. No toma mate. No tomo café, tampoco. No toma café. Prácticamente es una, bueno, evidentemente es una jugadora de la nueva generación, ¿no? Se cuida mucho a su físico, entrena mucho, pero es muy, 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 muy activa en las redes. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te gusta de andar dando vueltas en las redes, de activar, de estar presente? ¿Qué te atrae de ese mundo? A mí me gusta mucho molestar a la gente. No, mentira, no. A mí, yo creo que soy muy verborrágica, me pasa mucho, soy muy expresiva, me criaron de esa forma también, por suerte, en mi casa, de que siempre pueda expresar qué es lo que me pasa, qué es lo que siento, qué es lo que pienso. Y entendí, yo cuando era más chica, que ya estaba jugando en Buenos Aires, en Boca, en la selección, no usaba tanto las redes sociales. Y entendí también que, que si bien yo tengo una plataforma chiquita, no es grande como deportistas que son hiper famosos, entendí que también por más chiquita que sea, tenía que usarla para un bien. Y me parece muy importante expresar mi opinión y exponer justamente lo que pienso sobre determinados temas que considero que son muy importantes hoy en día en nuestra sociedad. Y obviamente con el respeto, con el mayor respeto posible, siempre dejar en claro qué es lo que pienso, porque sé que también me siguen muchas chicas o chicos, obviamente, que me toman de ejemplo, por decirlo de alguna forma, dentro de lo que hago. Entonces me parece que justamente la mejor forma también de predicar esto que yo pienso es con el ejemplo y es siendo activa y es expresando qué es lo que opino sobre determinadas cosas y por eso trato de usar mis redes sociales de esa forma. La verdad que tomaste una notoriedad opinando sobre Boca, sobre el mundo Boca, que no es tan fácil porque siendo mujer, con todo lo que eso conlleva, vemos el activismo que tenés y saliste a pelearte con cualquiera defendiendo los derechos, pero bárbaro, porque la verdad es que nunca le faltaste el respeto a nadie y a algunos los ubicaste muy bien. Es que es la idea. Yo también entiendo que, más allá de que nosotros no tenemos contratos profesionales porque el volei no está profesionalizado, nosotros tenemos becas en el club que firmamos y entiendo cómo me tengo que dirigir también el respeto que tengo que tener, que políticamente obviamente no me puedo meter en ese lado del club, pero siento que tengo que ser fiel justamente a lo que pienso y que mientras no le falte el respeto a nadie ni haga algo que no corresponda, tengo que justamente expresar qué es lo que me pasa, qué es lo que siento y opiniones que tengo y nada, considero que en las redes sociales también tienen esa desventaja que atrás de un teclado cualquier persona opina sobre cualquier cosa y falta el respeto de esas formas. Y nada, es obviamente que hay gente con la que ni hay que tomarse el tiempo para discutir porque ni siquiera quieren eso, solamente quieren insultar, pero trato de justamente desde el lado que puedo de tratar de expresar mi punto y cuando siento que me falta el respeto si creo que vale la pena contestar lo hago, pero también respetuosamente y nada, considero que justamente que es muy importante y que como tengo notoriedad dentro de la disciplina que hago en el club por la cantidad de años que hace que estoy, es importante también establecer un punto de vista y que justamente se nos visibilice desde ese lado. Chu, ¿cuándo empezaste a cocinar? ¿Cuándo te fuiste a vivir sola? ¿Ya antes cocinabas? ¿Cuándo entraste a la cocina? No, yo siempre cuando era chiquita detestaba la cocina. En mi casa, cuando vivía con mis papás, siempre la cocina a cargo de ellos. Yo ayudaba con todos los quehaceres de la casa, pero en la cocina no me metía y nada, tuve que aprender a los golpes porque me mudé, si bien yo me mudé, mi hermana Romina también estaba acá porque jugaba también en Boca, tuve que aprender porque a ella le encanta lo que es la cocina y me enseñó muchas cosas, pero nada, después obviamente pasa el tiempo y tenés que aprender a cocinarte y hacer cosas sanas porque viste por ahí cuando uno es chiquito me pasaba que llegué a Buenos Aires y lo primero que aprendí a hacer obviamente que fideos, salchichas, carne, o sea, lo más normal para hacer y tenés que ir variando el menú porque si no, obviamente no tenés una buena alimentación y nosotros como deportistas es muy importante. ¿Y cómo empezaste a ampliar ese recetario? ¿Con qué? ¿Probando? Sí, me pasaba mucho al vivir, ahora yo ya no vivo más con mi hermana hace un par de años, pero cuando vivíamos juntas como a ella siempre le gustó mucho cocinar y ella innovaba con cosas, teníamos otras recetas por ahí que nos pasaban nuestros papás o mi abuela y ella iba haciendo cosas y entonces me iba enseñando y yo iba copiando de lo que hacía ella y así también vas aprendiendo. Si te soy sincero, obviamente sigo teniéndole un poco de reticencia a la cocina, pero lo hago y me puedo manejar y puedo hacer muchas cosas. O sea, llevándolo al mundo boca, el Bianchi sería tu abuela. ¿Y tu hermana sería Arroa Barrena o El Mesizo? No, mi hermana sería tipo Riquelme porque realmente cocina muy rico y encima su marido también es un gran cocinero, así que cuando ella se puso de novia con él se sumaron todas otras recetas, mi cuñado vivió 10 años en Italia y también todo lo que es pastas y salsas, cosas de allá, lo cocina de lujo y también le enseñó un montón de cosas a mi hermana y nada, cada vez que voy ahí a lo de mi hermana les digo chicos, cocinan ustedes, yo no cocino, yo miro, aprendo, puedo hacer cosas para después llevarme para hacerme sola, pero los que tienen la 10 y la 9 ahí son ellos. ¿Y qué nos recomendarías, Tuchu? Yo creo que lo que más recomendaría que me encanta es una tortilla de papa que me enseñó mi abuela a hacer, que yo la amaba, o sea, yo cualquier tortilla que me pasa al día de hoy, que pruebo una tortilla de papa, ya sea que la hace alguna persona o que voy a comer a un restaurante o lo que sea, no es como la tortilla de papas de mi abuela. De hecho, yo la he hecho varias veces, porque ella me la enseñó pero así todo considero que nunca me va a salir como le sale a ella porque era brillante, o sea, obviamente que no, no, me la quería comer yo sola siempre cuando hacía, no quería que coma nadie, pero bueno, lamentablemente había que compartir. ¿Y cuáles son los secretos de esa tortilla de la abuela? O sea, a mí ella me enseñó a hacerla, primero obviamente, con los, o sea, tener media docena de huevos ponerlos aparte en un bowl y revolverlos bien para que quede bien y mientras, porque muchas veces la tortilla de papa lo que se hace es se cortan en trozos muy grandes la papa y ella me dijo que ella lo que siempre hace es cortarla en trozos bien finitos bien, bien, bien finitos y ponerlas hay gente que las hace, ella muchas veces la hace, la hacía con lo que es, viste, cuando vos compras la grasa para cocinar y eso bueno, ya igual no es muy light, digamos, pero la grasa y si no, es lo mismo con el aceite cuando vos ponés, ponés en una sartén el aceite con papitas bien cortadas, ponele alrededor de dos kilos de papas más o menos cortadas bien, bien, bien finitas y las pones, obviamente vos tenés los huevos aparte y pones eso y las vas, y la vas dorando pero el secreto que, yo sé que igual mucha gente lo hace pero no era tan común es picar una cebolla también, o sea, bien fina, picada y agregárselo para que se vaya dorando junto con la papa y cuando vos ya te das cuenta que tiene, o sea, como que está cocinado tanto la papa como lo que es la cebolla le vas sumando, obviamente, el tema de los huevos para que se arme justamente en la sartén, obviamente y lo vas revolviendo, obviamente no revolviendo sino como que lo vas moviendo para que no se pegue abajo para que vaya tomando la forma y de hecho ella después, lo que siempre me hacía hacer obviamente que el condimento va a gusto por ahí, ella tenía mucho cuidado con el tema de lo picante porque a nosotros no nos gusta tanto lo picante pero a ella en particular le gustaba mucho meterle algo ahí picante, pimienta, lo que sea bien esa huella bien esa huella sí, 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 sí y es taparla y dar la vuelta para que justamente quede pareja y cuando vos la das vuelta eso hace que se pegue bien de los dos lados porque si vos la cocinás de un solo lado va a quedar bien pegado abajo pero arriba va a quedar como más deforme no con la forma justamente de la tortilla entonces ella lo que nos hacía lo que me enseñó a hacer es cuando ya está bien abajo obviamente que tenés que ir controlando que no se pegue la das vuelta y haces el mismo procedimiento y queda genial queda un lujo hecha yo siento que nunca me va a salir como le sale a ella pero la verdad que es muy rica y vale la pena y yo me di cuenta realmente al cortar bien las cosas finitas que queda distinto y que hace se pega más fácil también cuando se cocina y queda bien armada pregunta huevos ¿batidos o apenas revueltos? no, 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 batidos no, batidos de hecho yo le pregunté eso a ella porque viste lo agarraba viste con la batida y me dice no, no, no hace falta agarrás tirás adentro de un bowl los seis huevos y le das viste con el tenedor ahí le das un poco para que quede así y obviamente que si querés también lo podés condimentar ahí o directamente los podés condimentar cuando tirás los huevos junto con con la cebolla y la papa que se va haciendo pero ella me dijo que ella prefería justamente no usar la batidora y hacerlo con el tenedor que le da o sea que le da que no esté tan líquido por decirlo de alguna forma que quede un poquito como más espeso para que cuando se pega quede mejor perfecto salimos un poco de la tortilla que la verdad que me dan ganas de probarla ya pero vamos a ponerle que viene el tuco mañana y dice cuatro días líquidos no levantamos el teléfono llamamos a la familia a acosar a tortuga me estoy yendo para allá dice la chuchu con qué nos recibe la familia a acosar porque me imagino que debe ser un ritual esa mesa el primer día que llegan las hermanas asado siempre bien carne somos gente de campo la carne de allá es mucho más rica que la de acá siempre ritual asado ya se sabe mi papá no importa que hagan 10 grados bajo cero afuera si nosotros estamos llegando él tiene que ponerse con la parrilla para hacer el asado ya eso ya se sabe un asado en casa con los viejos imaginate se hiper disfruta lo primero cuando el tuco dice fin de semana libre es llamar a los viejos si obvio a veces igual ahora también están viniendo ellos para acá porque como bueno mi hermana fue mamá hace dos años vienen bastante seguido para poder visitar y nada a veces en vez de ir nosotras vienen ellos también para acá Chuchu sabemos que también tu gusto por Harry Potter hiciste un viaje en los últimos años ¿qué comida probaste que te llamó la atención que te gustaría volver a comer en el viaje por Europa? o algo que tampoco por ahí tenías mucho muy idealizado y no te gustó no 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 de hecho yo cuando estuve visitando un par de ciudades de Europa y por ahí por cuidarme y eso como que comía lo normal por decirlo de alguna forma no comía cosas muy raras pero sí me pasó yo en la última semana estuve en Grecia porque se casaba una de mis mejores amigas que ella vive en Londres pero su pareja es de Grecia y entonces estuvimos en una isla muy chiquitita en Grecia y ahí probé que ahora había dos platos que me encantaban que siempre me iba alternando hay uno que no me acuerdo el nombre ahora porque son medio complicados uno era el sublaki que era de pollo o de cerdo y había otro que también se hacía generalmente hay muy poca lo que es carne vacuna ya es como que la carne generalmente es de cerdo y eran tipo como unas unas mezclas había uno que te lo te lo dan tipo como si fuese como si tenés un cono de papas pero no de papas sino con verduras salteadas le ponen mucho como queso blanco ellos a las cosas con trocitos de cerdo o de pollo depende de lo que vos erijas y otros venían también como en el plato que por eso no me acuerdo como se llama el otro plato pero me gustaba mucho como era la mezcla porque eran todos trozos chiquititos de cosas con verduras con queso con cosas así salteadas y la verdad que que estaba muy muy rico un queso un queso medio derretido no tipo con la consistencia del yogur capaz no un queso muy así sí también pero también le venía aparte es como si fuese viste no sé un mendicrim pero no un mendicrim o sea algo así de esa consistencia también como que le mezclan y también le daba como un sabor genial no me puedo acordar el nombre ahora del otro cuando estaba ahí lo decía perfecto porque pedíamos siempre lo mismo pero ahora no me puedo acordar como se llama no pasa nada porque igual a Grecia por el momento nos vamos a ir Diego tiene más chance pero por el momento no creo que estemos viajando así que podemos seguir con el asado y la tortilla igual te digo que prefiero el asado y la tortilla igual Gus hablando de deporte hablando de comida en enero clasificó a Tokio así que tendríamos que preguntarle si le gusta el sushi si le gusta el sushi claro me encanta el sushi me encanta me encanta de hecho cuando yo era chica obviamente en mi pueblo no venden sushi no se comen sushi y yo cuando llegué a Buenos Aires me decían sushi ay yo decía ay no que asco no no a mi me encanta el pescado además allá es muy común comer pescado y decía no no ni ahí hasta que una vez lo probé y no podía parar obviamente que hay cosas que no me gustan hay alguna en particular que digo no pero me encanta y obviamente no como seguido porque es de supuesto comer sushi pero lo disfruto mucho cuando lo como hacerme acordar después que te pase un tutorial que es muy fácil de hacer si estás con tiempo muy bien es una opción esa también parece una locura pero es cuestión de práctica no te vas a salir como un sushi maestro pero vas a comer buen sushi por ahí por no tanta plata muy bien escuchame 20 títulos en Boca yo no sé si vos tenés de ídolo a Román o Román te tiene de ídolo a vos no no yo no tengo yo no tengo de ídolo a Román Román fue muy copado y también me dijo unas palabras muy lindas pero obviamente que lo que hizo él toma mucho más dimensión porque el fútbol es un deporte mucho más popular y la verdad que todos los hinchas de Boca lo admiramos mucho limpiarle la baba que se cayó un poquito ahí Diego fíjate aparte es el el más parecido a Bochín así que a mí también me gusta Román claro a toda persona de bien le gusta Román es imposible abstenerse de que te guste Román después uno capaz que lo hubiera querido ver con otra camiseta pero bueno ya está no con la de Boca igual estaba bien Tutu y cuando hacen juntadas volviendo a la cocina cuando hacen juntadas quién es la chef de las panteras o quién es la chef de las guerreras qué complicado porque ponele las últimas veces que nos juntábamos con las chicas de las guerreras a Vale Galeano que ahora de hecho está con un proyecto de cocina le gustaba mucho ella ahora no está más en las guerreras pero bueno las últimas veces era ella a Tato también le gusta mucho cocinar su pareja también es chef así que como que cocinan bastante y como que se ponen la 10 pero hay muchas de las chicas que les gusta pasa que en esas juntadas solían también ponerse a cocinar ellas pasa que a veces nos juntamos en el club por ahí a tirar algo a la parrilla y por ahí si nosotras estamos entrenando mientras lo va cocinando alguien de ahí del club entonces va variando como la cosa y en la pantera no lo veo al enano ferraro cocinando nunca lo vi cocinar sinceramente no sabría decirte y alguna vez Magno habrá metido la mano atrás de la barra si no vino el cocinero alguna vez habrá tenido que meter la mano ¿hay alguna receta o algo que te gustaría aprender a cocinar? qué interesante lo que me estás preguntando no sé si una receta en particular me gustaría tener el empeño para que me guste justamente y desarrollar más mis notas culinarias con cualquier cosa que sea pasa que es como que no tengo drama en cocinar pero no es que digo disfruto de esos momentos de ponerme a cocinar no sinceramente no entonces yo creo que a mí lo que me gustaría es tener esas ganas y ese emprendimiento de decir bueno me pongo a cocinar lo que sea y me pongo a aprender más cosas nuevas todavía en general eso estaría bueno contame un poco qué qué se te pasó por la cabeza cuando cuando te volvieron a convocar de la selección argentina vos por ahí lo habías medio desechado no había habido habían existido van a decirlo correctamente un par de lesiones y ya por ahí medio que había cerrado un poco la etapa de la selección y de repente se volvió a abrir y además se volvió a abrir de una manera maravillosa con la clasificación olímpica como vos tenés 30 años el deporte y la mujer tiene una vida útil más corta este país es bastante machista en cuanto a poder darle un lugar a una extensión de carrera de una mujer entonces digo cómo viviste todo eso en el medio de una revolución femenina que estamos viviendo y a la que estamos asistiendo que además está buena una locura si te soy sincera es como que no caía hasta el momento en el que estaba ahí en Colombia no caía porque como vos bien decís yo siempre desde chica desde el proceso de juveniles hasta bueno después era mayor estaba en los procesos de selección por ahí muchas veces no viajaba pero estaba entrenando siempre y cuando vino el cuerpo técnico de Guille Orduna también era muy tenida en cuenta pero justo ahí fue que tuve tres lesiones seguidas y a partir de la segunda ya dejaron de llamarme y nada obviamente que fue duro pero yo lo entendí también como una parte del proceso y que ellos consideraban que había jugadoras que por ahí físicamente o también técnicas tácticamente estaban en mejores condiciones que yo y lo entendí por ese lado y di vuelta a la página y seguía adelante y después de cuatro cinco años que cambia el cuerpo técnico y viene Hernán y me llama la verdad que fue una sorpresa pero fue algo muy lindo porque era que sentía como que como que le daba relevancia que le daba valor a todo el trabajo que venía haciendo en Boca y la verdad que que me haya tenido en cuenta fue muy lindo para mí encima justo tuve la mala suerte de que el año pasado me fracturé el pie en un partido y nada y yo llegaba con lo justo al preolímpico si viajaba porque llegaba sin volei encima y así todos ellos confiaron en mí y me llevaron y me permitieron vivir una de las alegrías más grandes del deporte del volei femenino y de mi vida en particular como deportista y siempre voy a estar muy agradecida y para mí es muy importante que me hayan vuelto a dar esa oportunidad que lindo escuchar esas cosas porque a veces como todo como cualquier cosa una carrera no tiene esa vuelta no te toca pasa por la ventanilla de cobrar a veces siempre le das toda la carrera y no te devuelve tanto y es lindo poder disfrutarlo también de esa manera es como decir bueno ya está ahora que lo que viene viene a la cuenta a sumar a la cuenta pero no le debo ni me debe sí claro la verdad que yo lo tomo todo como ganancia yo como hablábamos antes del tema de las lesiones lamentablemente tuve un par de lesiones que me mantuvieron bastante tiempo fuera de la cancha entonces yo todo lo que me da el volei lo tomo como un premio extra y como y trato de disfrutarlo porque justamente tuve también ese momento feo de vivir desde afuera entonces yo trato de sentir que que me puedes dar de esto al máximo y disfrutarlo de la mejor manera posible y que cada cosa y cada oportunidad que tengo cada torneo que viene es disfrutarlo desde ese lado sabiendo que uno nunca sabe cuándo puede volver a ganar un torneo si lo va a volver a hacer si va a volver a estar en la selección entonces trato de verlo desde ese lado Gus la verdad que yo tuve la suerte de estar ahí primero que era un estadio el 130% del estadio era colombiano o sea porque la gente que había afuera también era colombiana igual había Salachucho que sabía que iba a tener pocos minutos pero que vos estabas concentrada y sabía que cuando iba a entrar ella tenía que hacer ese saque de prender esa pelota y estaba concentrada y vos veías y decías lo voy a hacer y de hecho lo hizo en el último partido no sé si hiciste uno o dos break points y y nada esa jugadora como dijimos con el anterior invitado que fue Leopati dámela siempre en mi equipo ni hablar ni hablar ni hablar bueno para mí un gusto charlar con vos conocerte un poco más uno a veces cree que conoce a alguien por lo que lee en los medios por lo que escucha las declaraciones pero cuando tiene esta charla lo conoce un poco más recuperar esa historia rica del volei oral que siempre se da en las charlas postpartido en los viajes uno va aprendiendo de su lugar no hay mucho escrito del volei no hay mucho más oral que otra cosa y para nosotros para las viejas guardias es como una parte de lo que aprendimos de pibe entonces me encanta y agradecerte este rato que nos diste en cuarentena que lo que parece que nos sobra es tiempo pero a veces no sabemos cómo usarlo entonces para mí muchas gracias y como vos decís fue todo ganancia de la charla digo así que bueno Chuchu yo también agradecerte y todos los todos los podcast nosotros nos despedimos con tres cosas que nos tiene que decir la Chuchu que nunca pueden faltar en su cocina bueno primero igual agradecerles a ustedes por la buena onda la verdad que la pasé muy bien espero que ustedes también y que todo lo que viene sea positivo y pensar siempre en eso y qué cosas tres cosas que no pueden faltar en mi cocina sal mucha sal como con mucha sal las cosas me mataste esta la tendría que haber pensado antes buenos condimentos también es muy importante para mí por ejemplo tipo ajo o esas cosas así siempre tenerlas en cuenta que le dan como ese sabor a la comida y para mí siempre es muy importante contar con tomate esto va a ser una pavada por ahí pero yo le pongo tomate a todas no a todo pero a casi todo lo que cocino le pongo tomate así que es muy importante siempre que en mi heladera que en mi casa haya tomate y huevo genial muchas gracias la verdad que un gusto conocerte y nada seguir siendo lo que sos que por lo menos lo que transmiten las redes y lo que vemos es genial muchas gracias muchas gracias de corazón por tus palabras gracias chuchu gracias a ustedes les mando un beso muy grande y espero que estén bien durante esta esta cuarentena y durante el año que vengan cosas lindas